Antes de comenzar con el video quiero decirles que ya se pueden suscribir a mi canal secundario llamado Super Misterios, en ese canal vas a encontrar todo tipo de videos relacionados con los misterios, además hay 15 videos diferentes de los cuales ya puedes disfrutar. Voy a dejar en un comentario fijado el link del canal de Super Misterios para que vayas y te suscribas, recuerda que es totalmente gratis, muchas gracias y ahora si continuamos con el video. En este video vas a conocer la respuesta a la pregunta que te has hecho toda la vida, que justamente es ¿Existen los felinianos? Una supuesta raza de extraterrestres humanoides que son una civilización tecnológicamente muy avanzada, cuentan con grandes poderes telequinéticos, psíquicos y telepáticos. Son de un tamaño gigantesco ya que pasan los 3 metros y medio, además de tener una inteligencia muy alta son genetistas, ellos son una raza benévola y guerrera del universo que evita que los planetas sean invadidos. Por eso en este video te responderé a tus dudas, es decir ¿Realmente existen estas criaturas? Para responder esa pregunta primero tenemos que analizar la propia evolución del hombre, es decir si el humano es una versión más superior y mejorada del mono y el chimpancé, esto nos revelaría que en efecto los animales como leones, pumas y tigres podrían haber sido alterados genéticamente en otro planeta donde también existen estos animales, con el objetivo de contrarrestar las fuerzas oscuras de los reptilianos. Así que la respuesta es clara, en otro mundo hay una raza de felinos humanoides inteligentes y poderosos que son la evolución de animales como pumas, leones, eso quiere decir que si existen, pero es muy difícil creer en ellos porque la gente lo ve como algo fantástico y descabellado. Pero esto no es imposible pues los humanos también descendemos de animales porque evolucionamos, pero déjame en la caja de comentarios si conocías a los felinianos y si esta era la respuesta que estuviste esperando durante mucho tiempo, recuerda que tu opinión es muy importante.